Fíjate que nunca fue mi intención, nunca razoné esta parte de ser artista. ¿Tú alguna vez has guardado algún secreto? Tal vez a tu mejor amiga, tal vez a tus papás. ¿Cuánto tiempo te duró? Tal vez a la semana ya no aguantaste y se lo contaste a todo el mundo. Ahora imagínate guardar un secreto durante nueve meses acerca de tu embarazo y que no se lo digas a tu propia pareja. Esto es precisamente lo que pasó Leticia Calderón, ahora en exclusiva. La actriz destapó el secreto que le ocultó a su expareja Juan Collado durante su segundo embarazo. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de una entrevista para medios de comunicación, la actriz indicó que tras el nacimiento de su primogénito Luciano, al poco tiempo ella se volvió a embarazar. En ese segundo embarazo a ella le realizaron un estudio, donde los médicos confirmaron que su hijo Carlo venía con una condición genética en los cromosomas. Todo esto Leticia nunca se lo contó a Juan Collado. Esta es la primera vez que la actriz lo cuenta públicamente, ya que aseguró solamente su familia estaba al tanto de la situación. Ella comentó que al hacerse esta prueba con Luciano, todo venía bien, la prueba había salido negativa, pero para su segundo embarazo todo cambió. Pero este fue un cambio muy positivo y bueno para Leti. Cuando me la hago con Carlo, salió positivo. Y el doctor me dijo, te tengo que hacer una amniocentesis para saber qué clase de anormalidad, así le llaman ellos. Cuando los médicos le cuentan esto, lo primero que hizo Leticia Calderón fue decirles, no me toques la panza. Leticia Calderón no quería que le hicieran absolutamente nada, porque también estaba la probabilidad de que por una cosa u otra lamentablemente perdiera al bebé. Los médicos le estuvieron platicando de todas las probabilidades que podían suceder, pero Leti estaba segura de una cosa. Y le dije, yo quiero a este bebé como venga, y ojalá sea así tomé de Down. Durante nueve meses, Leticia Calderón se guardó esto para sí misma. Ella no le había platicado a nadie. Este secreto se lo guardó durante nueve meses. Leti Calderón en esta misma entrevista también recordó cómo fue el nacimiento de su hijo Luciano, destacando que ella siempre había anhelado ser mamá, por lo que ella lo único que deseaba, lo único que le importaba era que su bebé sobreviviera. Cuando Luciano nace, lo primero que le comentan es que él había llegado a este mundo con complicaciones cardíacas, y que este bebecito estaba buscando vivir. Durante estos embarazos, Leti Calderón tuvo muchísimos sentimientos encontrados, pero en este caso, ella, con toda la seguridad, toda la confianza del mundo, sabía que quería salir de ese hospital con un bebé en brazos. Ella no quería perder a su bebito. La actriz comentó que cuando los médicos le dijeron esta noticia, ella se sorprendió mucho, pero su expareja, el abogado Juan Collado, jamás la dejó sola y siempre la apoyó, hecho que hasta el día de hoy le sigue agradeciendo. Me sentí muy apoyada por él. Me dijo, siempre voy a estar y es mi hijo y lo adoro. Acerca de la condición genética, Leti Calderón se dijo muy sorprendida, porque ni en su familia, ni en la de Juan Collado, había antecedentes de esto. Ella confesó que por parte de ambos, no había nada de conocimiento. Ella confiesa tener una gran ignorancia, pero sabía perfectamente lo que quería, y era a su hijo. Jefán, si te quieres bajar del barco, bájate. La que quería tener un hijo soy mi hijo, yo también quería tener un hijo. Para finalizar con su entrevista, Leti Calderón contó que Juan Collado, además de apoyarla estando él como papá, le contrató enfermeras y personal médico. Leti Calderón en un principio le dijo, oye, ¿sabes qué? Espérate, es mi hijo. Yo lo quiero cuidar, yo lo quiero mantener. Pero las intenciones de Juan Collado eran otras completamente diferentes. Él quería que las enfermeras viajaran con ellos por si se complicaba alguna situación, que en su momento, si Leticia se llegase a cansar, las enfermeras pudieran estar con el bebito un ratito, para que Leti se relajara, se calmara y continuara con su papel de mamá. El abogado Juan Collado actualmente se encuentra encerrado, bajo disposición de las autoridades mexicanas. Su caso sigue siendo investigado, pero alrededor hay muchísimos rumores acerca de por qué sus hijos no lo han ido a visitar. Algunas teorías afirman que es Leticia Calderón la que no los deja ir a verlo. Otra versión afirma que ellos tomaron la decisión de no ver a su papá. De igual manera se dice que las instalaciones no permiten que los hijos de Juan Collado asistan a verlo. Al día de hoy las cosas todavía no están muy claras, pero a través de medios de comunicación Leticia Calderón ha dicho que le da todo su apoyo a Juan Collado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.